Tenemos herramientas para defendernos, por eso es que desde la CNT hacemos un llamamiento a la autoorganización y a la lucha obrera, en la calle y en las empresas, sin representantes ni despachos, sin liberados ni subvenciones, basta de tragar, por una hueva general indefinida. Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados ni subvenciones. ¡Esto es una guerra de clases! ¡Esto es una guerra de clases! ¡Esto es una guerra de clases! Nunca hemos sido amigos de las mentiras ni de los eugenismos. Ni si el día 29 vamos a salir a la calle, no va a ser para secundar a las cúpulas sindicales, sino para mostrar hasta los trabajadores todas las mentiras que nos han hecho tragar. Y para hacer llegar a parados, trabajadores, jubilados y estudiantes, todo es nuestra alternativa. En primer lugar, deberíamos decir que esta reforma socava nuestros derechos y nuestra dignidad mediante el abaltamiento del despido. Debiendo más al poder y al empresario y negando derechos conquistados a través de décadas de lucha. Esto es más que otro medio de la patronal para enriquecerse, aún más si cabe, del producto de nuestro trabajo. Ni de intermediarios dentro de los trabajadores y de patronal. Creemos, pues, que nuestros derechos solo se pueden conseguir mediante la lucha. Y que esta lucha no dependerá solo de un hecho puntual, como la huelga teatro del 29, sino que es algo que debemos hacer a diario. Logro, os convocamos este 29 de marzo a nuestra manifestación. Porque estamos sin liberales y sin subvenciones. Y aquí no se vende ni dios. meisten mark es con